1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Muy bien, Ari Ahora al revés Venga Siete, ocho Uy Ocho, ocho Nueve, diez Uy Nueve Y diez, muy bien Ahora, sí, no Sí, no, sí, no Negro, blanco Vale, voy a intentarlo Vale Uno, dos, tres Venga, ya Tres, cuatro Muy bien Cinco, seis Siete, ocho Nueve Nueve A ver, Ari Nueve, diez Uy Nueve Ahí Nueve, diez Venga, venga Terminamos Despídete Adiós Adiós Ya está La Ù, el